Música Bueno, vamos a empezar con el tema de la biología climática Yo supongo que parto de la base de que habéis visto los vídeos y simplemente lo que hago aquí es echar un vistazo de que es lo que se trabaja en este tema Trabajamos la parte de representación de los números Como puedo yo representar un número positivo y negativo, lo tenemos explicado en los vídeos O mamá signo, complemento a 1, complemento a 2 y exceso 128 Esto va a ser muy importante ¿Qué más cosas? Una biología climática es un elemento que es capaz de realizar diferentes operaciones climáticas y lógicas Es un elemento que va a tener una representación de un y así Que va a tener dos entradas A y B con un número de bits N Las generaciones climáticas tienen un determinado número de bits Los que sean, hoy en día estamos trabajando con 20 de 64 bits Con lo cual, hoy en día esto tiene 64 y 64 Tienen una salida que es la salida S que tiene 64 bits Tienen una serie de patillas de selección que son a través de las cuales yo voy a seleccionar la operación metipológica que quiero que haga esto Y además, tienen una serie de patillas de selección que son a través de las que son los elementos que se posicionan en función del resultado que se obtiene en esta biología climática Por ejemplo, el FLAB de 0, el FLAB de Cary, el FLAB de Overflow, el FLAB de Validad Si el resultado de la operación metipológica que hago yo tiene una validad par, pues aquí me da 1 Y si no, me da 1 0 Si el resultado de la operación matemática que llevo yo, suma, me da resultado 0, el FLAB de 0 se pone 1 Ahora, eso que tiene dentro de este elemento Este elemento lo que va a tener dentro, como vemos en los vídeos de teoría Va a ser todos los elementos componentes, el hardware necesario para poder realizar cada una de las operaciones que yo tengo aquí Si me dicen que esto tiene que ser capaz de sumar, pues que va a tener aquí dentro sumar Y de restar, pues también lo restar Y de multiplicar, pues también un multiplicador Que va a tener un detector de paridad, pues también va a tener un detector de paridad Y va a tener un montón de hardware, un montón de elementos que diferencien Y luego, básicamente, yo lo que voy a tener es un multiplexor Que todavía no sabemos lo que es Que con ese multiplexor yo lo que voy a hacer es, poco más o menos Lo que voy a hacer es tener aquí un lux De forma que todas estas entradas entran aquí Y todos estos elementos que yo tengo aquí El sumador, el restador, lo que sea Todos estos elementos entran un multiplexor Y yo lo que hago es, cuando meto aquí un hardware y aquí otro Simultáneamente, porque es un elemento combinacional Todos los elementos que yo aquí realiza cada uno su operación El sumador suma y presenta el resultado de la suma aquí El restador resta y me lo presenta aquí El multiplicador multipliqué y me lo presenta ahí Entonces yo lo único que hago es, luego, en función de la combinación que yo meta aquí Con ese multiplexor Que no sabiendo lo que es, podremos decir Podríamos decir que es un conmutador Que conmuta, que cambia Lo que hago es seleccionar Cuál de estas entradas es la que me aparece esta salida O sea, todas las operaciones se hacen No es que cuando yo le digo sumar Solo sume No, no, hace todas Y luego a la salida selecciono La que yo, la que a mí me interesa Ese es el concepto De biológica y médica Por eso en este tema Lo primero que hacemos es Analizar los diferentes elementos Con que yo me pueda encontrar O que me voy a encontrar Dentro de una unidad aritmética mágica Entonces, ¿con qué me encuentro? Bueno, pues con un cualificador De magnitud asigna complemento Lo tenéis en los vídeos No lo vamos a... Pues ya ¿Con qué me encuentro? Con unos sumadores Esto es muy importante que lo entendáis bien Que lo miréis bien Que lo trabajéis bien Parece un poco al hilo Hasta que le coge la mano Ya, hasta que le coge la mano Es fácil Pero nos va a perseguir A lo largo de... De varias asignaturas Un sumador Con los dos elementos Un semisumador Y un sumador completo Lo tenéis, repito Tenéis explicado en los vídeos la teoría ¿Con qué nos encontramos? Con un semisumestador Y con un restador completo ¿Con qué nos encontramos? De un vito de varios ¿Con qué nos encontramos? Con el sumador paralelo Con la carrera del citado Yo no le metería demasiada... A esto, demasiada caña Luego en la... En la asignatura de ingeniería de computadores Uno Ahí sí se trabaja con un poco más de detalle Simplemente Le darnos con el concepto Mirar las... La teoría Y bueno Entenderlo un poco Sin pretender llegar a fondo Un sumador Un sumador es complemento a uno ¿Eh? ¿Con qué más nos encontramos? Con comparadores Lo mismo Es un elemento Que me compara dos datos Ojo Que a pesar de que aquí pone A y B Estamos hablando lo mismo Que habíamos hablado De la dialógica arimétrica Y aquí tendría que colocar esto ¿De acuerdo? ¿Eh? Unas... Unas rayas inclinadas Que me indica que eso no es un cable Sino que es un bus Un grupo ¿Eh? Si esto es un comparador de un bit ¿Qué es esto? Porque esto sería 0 Y esto sería B0 Pero si es un comparador de 4 bits Es decir Si esto es 4 Y esto es 4 Lo que me hace es Me compara la palabra De A3 A2 A1 Y A0 Con la B3 B2 B1 Y B0 Es decir Me hace un tratamiento Completo de toda la palabra De forma que al final La salida No es como la dialógica arimétrica Que tenía En cuatro salidas En este caso No Yo aquí lo único que quiero Es saber Si una palabra Si la A es mayor que la B Si la A es menor que la B Y si la A es igual que la B Y eso Van a ser tres cables Tres bits Independientemente Del número de bits Que tengan Los datos de entrada Punto Es como cuando Yo en el estimático Oye Este número Es mayor que este A es mayor Menor o igual Bueno ¿Puedo decir eso? Yo eso solamente Lo saco con un sí o no Es mayor sí o no Pero también podría hablar De 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 este otro número Es decir Yo El resultado De que A sea menor que B No depende de la cantidad De dígitos que tenga Sino de que A Partimos de la base De que A tiene Si quiero comparar Que A tiene la misma cantidad De dígitos que B Habría que se diría No Pero es que aquí Sigue siendo A mayor que B Ya Pero aunque yo escribo esto Lo que no escribo son Los ceros a la izquierda Pero están ahí Y los tengo en cuenta Comparadores De varios De un B De varios B Que tenemos aquí Generadores De detectores de paridad Nos hemos adelantado Sobre el problema Que hemos hecho En el capítulo anterior ¿Qué es un generador Y detector de paridad? Pues aquí hay un elemento Que me detecta La cantidad de unos Que la cantidad de unos Sea par Este es el elemento Más sencillo Hay que entenderlo ¿Para qué es? Es el sistema Más sencillo De control De errores Cuando se hace Una transmisión De un dato Normalmente Por línea serie El sistema Más sencillo De control de errores Es el de paridad Yo mando una palabra Y luego Mando un bit más De forma que En función De que lo configure Como paridad par O paridad impar Pues bueno Cuando llega al destino Nos cuenta los bits Si a los dos Hemos programado Tanto el emisor Como el receptor Que van a trabajar En paridad par Lo que hace el emisor Es siempre enviar Un número par de unos Y lo que hace el receptor Es leer la cantidad de unos Si es par Lo considera No voy a decir Que como bueno Sino como no malo Y si es impar Podría saber Que hay un error Para eso es un vídeo Y por último ¿Cómo es eso? Unidad aritmética Lógicas Estas Esta es la La más sencilla La 74-181 Es muy cómoda Es sobre la que se trabaja Para la primera prueba De colación a distancia Y Trabajaremos Bueno Dicho esto Supuesto que ya Esto está trabajado Lo que vamos a hacer Es hacer los problemas Hasta Y los problemas Con que nos encontramos Como no son estos El primero es este El primero es este Que dice ¿Qué palabras obtiene A la salida de una alumna Lógica aritmética Que está programada Para realizar Las funciones A más D Plus A no B Y A más O exclusiva de B Voy a hacer una cosa Las voy a escribir aquí Quiero aprovechar La parte luminosa De la pantalla Para que luego Se vea mejor Este año Estamos en precario Por las obras Y esta zona Se vea un poco oscura Esta es la F Y esta otra La F' Que es igual a A O exclusiva de B Bueno ¿Qué resultados? Teniendo en cuenta Que A A Es igual a 1, 1, 0, 1 Y B Es igual a 1, 0, 1 Dicho esto Llegramos la pantalla Lo hacemos aquí La primera operación Es esta A más B Plus A no B ¿Esto qué es? El A más B El A más B Es una función lógica O Y el plus Es la función de suma A más que lo que nos explica En el enunciado Y si no Pues eso ya hay que saber O sea que esto es La función lógica Vita-Vit Entre A y B La función Lógica Vita-Vit La función lógica Vita-Vit Entre A y no B Y luego La función de suma Entonces vamos a ver Si B es esto Vamos a poner aquí Si B es igual a 1, 0, 1, 1 No B Va a ser el inverso De esto Vita-Vit Es decir 0, 1, 0, 0 Vamos a hacer Esta de aquí A por no B Con lo cual A por no B Se da igual a A Que es 1, 1, 0, 1 Y no B Que es 0, 1, 0, 1 Y aquí es una función lógica Vita-Vit Esto Hay un problema Que luego Lo analiza Esto que parece Si, queda abstracto Es una cosa Mirad Tan sencilla Como que es esto Como se construye esto Esto se construye De la siguiente manera 1, 2, 3, 4 Cuatro Cuantas lógicas Así En la que aquí aparece A, 0 A, 1 A, 2 Y a 3 Y aquí es no B Si aquí es B 0 Colocamos una inversión Y aquí no B B1 Una inversión B2 Una inversión Y B3 Una inversión Tan sencillo Esto que aparece aquí Es esto En hardware Y aquí yo voy a tener La S0 La S1 La S2 Y la S3 Y luego Lo que hemos dicho Si es una función Alimente Cológica Tendrá un multipensor Y lo veremos Más adelante No es ahora El caso Entonces en este caso Función lógica De 1 con 0 Es decir En este caso También podríamos decir Que la A Vale 1, 1, 0, 1 Y la B Y la B Vale 1, 1, 0, 1 Con lo cual Este 1 es 0 aquí Este 1 es 0 aquí Este 0 es 1 aquí Y este 1 es 0 La función lógica De 1 con 0 Función lógica Y Y la función lógica Y de 1 con 0 Es 0 La función lógica Y de 0 con 0 Es 0 La función lógica De 1 con 1 Lógica Y Es 1 Y la función lógica Y de 1 con 0 Es 0 Con lo cual A no B Es esto que tenemos Aquí A continuación Otra Que tenemos A más B ¿Cómo será? ¿Cómo podríamos hacer Un elemento que me haga una Súmate A más B? Pues una cosa tan sencilla Lo vamos a hacer Primero aquí A más B A más B Sería A cero Vuelta lógica Vuelta lógica Y de B cero A uno Vuelta lógica Y con B uno Con B dos Y con B tres Vuelta lógica Vuelta lógica Esto sería así ¿Y cómo sería eso? La A ya la teníamos ahí Y la B Y la B La B es un Uno Un segundo Uno Cero Uno 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 En este caso A más B Sería igual a la A Uno Uno Cero Uno Y la B Uno Cero Uno Uno Función lógica Uno más Uno Uno Función lógica De cero con cero Aquí he hecho alguna Porque esta B Es Aquí ya estamos Con el orden He metido la pata con el orden Es así Esta Cero con uno Es uno ¿No? Es decir Uno con uno Uno Cero con uno Uno Cero con uno Volta lógica Es uno Y uno con uno Volta lógica Es uno Es decir Que A más B Es eso que tenemos ahí Esto Y ahora lo que hay que hacer Es la suma Plus La plus Sería un sumador Un sumador Lo veremos Es un momento Ahora no lo vamos a ver Y simplemente vamos a decir Que cero uno Cero cero Que ese es el resultado De A por no B Y La función lógica O De A y B Es un Uno 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 Y ahora esto lo que hay que hacer Es sumar Aquí si pongo El signo de más Porque es una suma Suma aritmética Lo que hay que hacer Es sumar el binario Uno más cero Uno Uno más cero Uno Uno más uno Uno más uno Es el binario El decimal Uno más uno es dos Y el número dos Pasado a binario Es ese O sea que es Aquí un cero Y me llevo uno Este uno Es como cuando el decimal Yo de chaval Por lo menos lo hacía así Seiscientos veinticinco y trescientos cuarenta y nueve Es decir Nueve y cinco Catorce Y me llevo uno Yo solía hacer eso Entonces aquí Hacemos uno más uno Dos O sea cero Y me llevo uno Voy a quitar este uno Que no es de aquí Y ahora digo yo Y ahora digo yo Uno más cero Uno más uno Dos O sea cero Y me llevo uno Es ese Esta operación En el caso de la unidad lógica aritmética De Galú Lo que me iba a dar a la salida Es un Cero cero Uno uno Y además El bit de Carri Se me iba a poner a uno Pasa que no es el caso De este ejercicio Porque en este ejercicio No se considera El bit de Carri Esa era Una de las funciones Y la otra función Que me dice La otra función Me dice La A o exclusiva de B Voy a borrar Este A o exclusiva de B Lo mismo que hemos hecho antes Si quisiéramos ver Cómo está hecho por dentro Sería un circuito repetitivo Tan que así En el que este sería A cero Y este sería Y esto sería Ese cero Con el A uno Con el A dos Y con el A tres Exactamente igual En este caso El A con B El A es uno 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 cero uno Y el B es uno cero Uno uno Y la puerta O exclusiva Es aquella que me da un uno Cuando exclusivamente uno De las entradas Es un uno O dicho de otra manera Cuando las entradas son diferentes Salida uno Cuando son iguales Salida cero Aquí hay dos unos O sea que cero Un único uno Un único uno Dos unos Con lo cual Es esto Con lo cual tenemos que buscar Una solución Que me diga Que A o es un silva de B Sea cero uno uno cero Y que la otra función Y que la otra función Ese Sea igual a Cero cero Uno uno Para lo cual Vuelvo a plantar La transparencia Que la tenemos aquí Que la tenemos aquí Mite El A El A Era la primera Cero cero uno uno ¿Cuál puede ser? Puede ser cualquiera De estas dos Podría ser esta O podría ser esta Pero la B Que tiene que ser Cero cero Uno uno Dicho mal Lo he dicho bien Lo que he dicho bien Segundo y Por si Caso Aquí he hecho algo más Que me sale Hago exclusivo de B Cero 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 Puede ser esta Y puede ser esta No está Es esta La A Puede ser esta Y esta Y La F Cero cero Uno uno Esta O sea que la solución Es si no me equivoco Es la C No sé que coñe he hecho F Cero Uno uno cero Esto es F Coñe Y esto es F Es la C Esta es F O no F' F' Y este 0, 0, 1, 1 0, 1, 1, 0 Por lo cual La solución es ¿De acuerdo? Bueno, vamos a coger el siguiente El siguiente es un poquitín Más largo en cuanto al desarrollo El siguiente me dice ¿Cuál de los siguientes circuitos Es el correspondiente a un restador completo? Y me da tres opciones Entonces ahora lo que podemos hacer aquí es Echar mano De nuestra cabeza De nuestro instinto asesino Y meter la pata Que lo mejor que podemos hacer es Una cosa tan sencilla como sacar la ecuación de salida De cada uno de los tres circuitos Yo voy a hacer el proceso largo Luego hay truquitos Pero yo voy a hacer el largo Entonces yo voy a coger y voy a decir que A es igual Y mira a ver que tengo aquí Y aquí que tengo Tengo aquí F A Tengo aquí que es igual a A O exclusiva de B Y aquí tengo A por B Y aquí tengo A O exclusivo de B O exclusiva De C0 Y aquí tengo Y aquí tengo Y aquí tengo A o exclusivo de B Por C0 Y aquí tengo A B más A o exclusivo de B Por C0 Con lo cual Vamos arriba Y aquí tenemos Es igual Es igual En este caso Tenemos Aquí A O exclusivo de B Y aquí A O exclusivo de B O exclusivo de C0 Eso no ha cambiado Data cero Data cero Aquí me queda Aquí me queda Y aquí no meto la pata ¿Eh? Anoro con C0 No A B Más A no lo exclusivo de C0 Si meto la pata Si meto la pata La repites Eso debe ser Cuando tienes Prisa Muy fácil Tiramos para adelante Y en esta Fc Tenemos Data cero Igual Volvemos a mirar Y aquí vemos A O exclusivo de B O exclusivo de C0 Igual que antes A O exclusivo de B Lo único que cambia Es el C1 Si es que cambia C1 Aquí es igual Aquí tengo No A más B Aquí es No A más B Que entra por aquí Que es No A más B Y por aquí tengo La O exclusivo de A y B Sumada A C0 Y aquí El producto C1 Va a ser igual a No A más B Por Esto Por La nor exclusiva De A con B Más C0 Cuidado con los colchetes Que no se nos escapen Que si no la liamos Y ahora digo Bueno y cual De esas tres es Pues lo que tengo que hacer Es sacar El circuito De un restador Para lo cual Un restador completo Como nos dice aquí Y un restador completo Es aquel que en este caso Tiene dos entradas A B Tiene una entrada De carry Va a tener Una salida de carry Y va a tener Una salida De data 0 Y dibujamos la tabla De la verdad Que tiene Todas las posibles Combinaciones 0 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y como funciona El restador Esto menos esto Menos lo que le entra De carry 0 Menos 0 0 Menos 0 0 Y me llevo 0 0 Menos 0 0 0 Menos 1 Menos 1 Y cuanto es Menos 1 Menos 1 En complemento a 2 El menos 1 Es igual Menos 1 En complemento a 2 Es el valor absoluto En 2 bits 2 bits Valor absoluto Del menos 1 Es el 1 El valor 1 En binario Es el 0 Esto es el binario Absoluto Para pasar a complemento a 2 Hay que invertir Complemento Este es el a 1 Y ahora complemento a 2 Es sumable O sea Que me da Que 0 Menos 1 Es menos 1 Y menos 1 Se representa Tal que así Si Sacamos En un momento Esto que tenemos aquí Esto no Creo que lo he borrado Lo he cerrado Si sacásemos Lo que es la representación Que hemos visto antes Veríamos que efectivamente El 0 Es este El menos 1 El menos 2 El menos 3 Y así sucesivamente Vamos a seguir 0 menos 1 Menos 1 Menos 0 Menos 1 Menos 0 Menos 1 0 menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Menos 2 Lo mismo que hemos hecho antes Menos 2 Valor absoluto Del 2 Pasado a binario El 1 Complemento a 1 El inverso Complemento a 2 Sumarle 1 1 más 1 0 Me llevo 1 1 más 0 1 O sea Que es 0 y 1 Menos 2 Con 2 bit Con 2 bit Más de menos 2 No podemos representar 1 1 Menos 0 1 Menos 0 Y no me llevo nada 1 Menos 0 1 Menos 1 0 1 1 menos 1 0 0 Menos 0 0 1 menos 1 0 Menos 1 Menos 1 No B No B por C No B por C Más No A B Por no C Más A No B No C Más A B Que puede hacer Sacar factores comunes Como por ejemplo Para empezar Por que no la A De 0 es igual a No A Factor común De No B Más B Y aquí El factor común A Que multiplica No B Más B Dejadme que no le pongo el 0 Para acabar las veces Que es esto Hemos dicho antes Que esto era la O exclusiva De B Y que hemos dicho Que era esto Era la O exclusiva De B Si yo a esto Le llamo M Esto será No M O sea Que D 0 Es igual A No A Por N Más A Por no M O sea La O exclusiva De A con M O sea D 0 Es igual a A O exclusiva De B O exclusiva De C 0 O lo que es lo mismo A O exclusiva De B O exclusiva De C O sea Que Esta Esta Y esta Todas Dicho esto Pasamos a continuación A hacer la C 1 Y lo mismo Que hemos hecho Ahora C1 Va a ser igual a No A No A No B Por C 0 Más No A B Por no C 0 Más No A B Por C 0 Más A B Y esto ¿Esto a qué es igual? Esto Si miramos un poco Hay que hacer un poco de trampa Para que nos salga Luego igual a lo otro Si miramos aquí Tenemos No A B Saco factor común C0 C1 Va a ser igual a No A Bueno casi va a hacer esto De estos dos Me queda Que es No A B Factor común De No C0 Más C0 Como esto es 1 Esto es igual a No A Y de los otros dos De C1 Puedo sacar factor común C0 Que multiplica A No A No B Más A B Que hemos quedado Que esto era La No Exclusive Entre A y B O sea que me queda Que C1 es igual a C0 por A No B Más Y he metido la pata Que tenía que haber puesto C1 Porque estábamos hablando de esto Esto Más No A B Y vemos que No A B Me aparece solo aquí Y además También me aparece Aquí me está la pata Me aparece C0 Y la No Exclusive De A Converso De las soluciones Cuando ya hemos hecho el examen Ya hemos terminado Nos queda una opción Que aquí Ahora no la vamos a hacer Y si tenemos tiempo Durante el repaso Si ya hemos Acordado Que la correcta Es la B Una opción Que propongo yo Para el repaso Esto 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 Que me Es decir No Es que el restador Completo Es este Este Entonces yo voy a Otra cosa Vamos a ver si es verdad Si yo meto Un 1 1 Y 1 1 1 ¿Qué más tenemos Si aquí es 0 Aquí tengo un 1 Si aquí Tengo yo Un 1 Aquí tengo un 1 1 por 1 1 Salida 1 Puedo hacer eso Aleatoriamente Con el 1 1 Aquí Aquí y aquí Los 3 Y vamos a ver que Una manera un poco No es científica Y exacta De comprobar Pero bueno De acercarnos ¿De acuerdo? De hecho De todos modos En el primer caso Si es un restador Sabemos que tenemos que tener Una negada de entrada Bueno pero sabes Si pero sabes Porque te acuerdas De memoria De como era Un restador Si no te acuerdas Si ya te acuerdas De memoria Que el esquema De un restador Es este Pues ya está Ya está Pero solamente En ese caso Entonces bueno Es peligroso Muchas veces Criarse de la memoria ¿De acuerdo? Poder dudar Entre los otros dos Pero el primero Como que no puedo Bueno Lo dicho Lo dejamos aquí Y el próximo día Vemos los siguientes ¿Vale? Gracias 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 por ver el video.